Yo no puedo estar He estado en el mismo lugar de ayer Y seguir recordando los momentos Que pasé, que pasé junto a ti Ahora voy a alejar Ahora voy a alejar Ahora voy a ser mejor que siento por ti Tratar de ser mejor Y olvidar, y olvidar el dolor Ahora que todo va a cambiar En este lugar Volveré para estar Para estar mejor Dejaré tomarte de dos Donde ya No me encontraré No me encontraré, no me encontraré Yo no puedo estar, cerrado en el mismo lugar de ayer Y seguir recordando los momentos que pasé, que pasé junto a ti Ahora voy a alejar, alejar de ser mejor que siento por ti Tratar de ser mejor que olvidar, de olvidar el dolor El dolor Ahora que no va a cambiar, en este lugar Volveré a malestar para estar mejor Me dejaré todo alrededor, donde ya No me encontraré, no me encontraré No me encontraré, no me encontraré No me encontraré Donde ya No me encontraré No me encontraré, no me encontraré No me encontraré, no me encontraré